Hola Zoncita, ¿cómo estás bebé? Tu amiga me contó cómo sos y te quería saludar. ¿Y sabes por qué? Porque a mí me encantan las pelirrojos ardientes. Siempre quise tener a mi lado a una chica como vos. Bien gauchita. Me encantaría que nos encontremos para hacer cucharita toda la noche. Chao princesa. Un beso. ¿Se ríe? ¡Ah, yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te faltó el mate, boludo! ¡Te faltó el mate!